Y es llegando acá la gente, mirá, mirá quien está llegando, el chocó con todos los bares porteños, él es Chano Castaña. ¡Fuerte el aplauso para Chano Castaña! Gracias, gracias. Hola Chano, bienvenido al Palibro, pues. Bien, bien, bueno. Bueno, qué alegría, qué alegría estar acá. Hola, vengo, 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 estoy repartiendo volantes para mi próximo recital. ¡Sacá el freno de más! Sí, tengo mi próximo recital, ya no sé cómo manejarme. ¡Bien! Sí, sí, sí. Nada, el otro día me gritaban, capo, 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 y resulta que había atropellado a una vieja y la llevaba arriba del capó. Y bueno, este, nada... ¡Uh! ¡Chano Castaña! Sí, lo que pasa es que el universo me está presentando cosas realmente diferentes, o sea... ¿Y vos cómo le encarás eso? Nada, yo le encaro de frente, siempre de frente, a full, este, este, nada, este... Y bueno, estoy haciendo otros temas, por ejemplo... ¿Como cuáles? ¿Cuáles? ¿Chano Castaña? Sí, porque la gente me dice, escúchame, la discográfica me dice, sacá un disco... ¿Y sacás un disco? Eh, para que no maneje, ¿viste? Y la gente me pide, por favor, que no saque el disco, que por favor maneje, prefiere. ¡Claro, claro! La play la pared, no se sabe qué decidir. ¡Claro, claro, escúchame! Sí. Te dije que tengo un primo que te quiere conocer. ¿A mí me quiere conocer? ¡Qué bueno! Si te quiere conocer porque, digamos, en el universo cósmico en el cual viven los músicos, nosotros manejamos... ¡Manejar como el culo, Chano Castaña! Eso, eso me pasa. Y bueno, estoy escribiendo un tema, ahora vamos a hacer una versión de La Última Curva. ¡Ah, La Última Curva! Sí, La Última Curva. ¿Cómo la sueles agarrar, la canción esa? Dice así, La Última Curva, Lastima Bandoñón. No la sé bien todavía porque... Es un remix. Esa. No, es un remix lo que te tenés que comprar. Ah, sí, sí. Para dejarlo como el culo. Después tengo también, Por una Polla Cabeza. ¿A una Polla Cabeza cómo es? Por una Polla Cabeza de un noble potrillo. Muy bien. ¡Él es Chano Castaña! ¡Muy bien! ¡Chano! ¡Gracias, Chano, impresionante! Diego, volvemos al piso. Contame, ¿qué anda eso? ¡Manejalo! ¡Ahí está! ¡Chano Castaña!